Doctora Manzonillo, un conflicto familiar que en cierta forma termina con un pedido de una juez de una prisión preventiva. Bueno, el tema por supuesto tiene su origen ya bastante tiempo atrás y se trata sin duda de un caso patético de impedimento de contacto o de obstaculización del contacto paterno filial. Y digo que es patético porque arranca desde la ciudad de Buenos Aires, desde Cava y va generando conflictos civiles y penales en todos los lugares de fuga de la madre. Porque ¿qué sucede? La arranca a la menor, a la hija de su centro de vida en la ciudad de Buenos Aires, donde había nacido, donde crecía, donde tenía un contacto muy fluido con toda la familia, sin excepción. No es que unos se privilegiaban y otros quedaban excluidos del contacto con la niña. La niña gozaba de ese entorno familiar y social que ya estaba creado. La madre abruptamente la lleva a otra provincia en más de una ocasión, la saca del país en virtud de un pasaporte que había obtenido sin conocimiento ni firma del progenitor. Perdón, le interrumpo. ¿Cómo pudo haber salido del país sin tener autorización del progenitor? Esas son una de las tantas causas penales que están en curso porque en cada lugar donde cometieron las infracciones, sea desde el punto de vista civil, del contacto paterno filial y también tiene su reflejo en el penal, fueron generándose causas. Por eso algunos jueces malentienden y dicen no es mi competencia. ¿Cómo no es mi competencia? Se va actuando en los distintos puntos o jurisdicciones donde ella va infringiendo la ley, tanto la civil como la penal. El tema justamente del pasaporte y de haberla sacado del país está jugando en Buenos Aires con sentencias o decisiones, por lo menos judiciales, que entiendo le son favorables al progenitor, obviamente. Ella le arranca de centro de vida a la niña, se instala entre comillas en el Chaco porque tampoco lo hace, da la sensación o quiere crear la sensación de que ahí es el domicilio de la niña, pero a continuación la lleva a otra provincia, la otra provincia es Corrientes y acá debo destacar la decisión de la jueza, la doctora Infante, jueza de familia número 3, que al menos, que al menos le ordenó judicialmente.